En este lugar tan apartado de la comuna de Las Cabras, pero más cerca de Litueche, en pleno, a cierta región, en Chameo, en Lomas de Cerro aquí, este lugar se llama Los Quilláis, en esta escuelita rural bastante bonita, acogidora, se va a celebrar el importante acto cívico acá en este colegio. Y tengo dos célebres de nuestro folclor, a don Humberto y a don Rubén Quintanilla, son eminencias para nosotros, que nos gusta el folclor, que nos gusta el rodeo, que nos gustan las fiestas costumbristas y fiestas chilenas, conversar con ellos. Y le dije a ti, a nuestro camaroros, voy a conversar ahora, porque mañana a lo mejor nosotros, ni ellos van a estar, y a la gente hay que conocerle envía, hay que felicitarle envía, no cuando estén en el cementerio o cuando tengamos una lápiz encima de nosotros. ¿Cómo está don Rubén? Felicidades, gusto verlo, lo vi el otro día por ahí en el gimnasio cantando a los adultos mayores, ahora le va a cantar a esta gente acá de Los Quilláis, ¿cómo está? Sí, muy bien, muy bien. Y gusto de saludarlo y de verlo una vez más, siempre nos estamos encontrando en actividades folclóricas. Yo le contaba a Ariel que en el año 2000, cuando empecé a correr, yo los conocí a usted, bueno, antes conocía a su hijo, a José, con la Delta 2000, a sus nietos, y en ese tiempo éramos tropicales, pero el folclore nos gustaba siempre, siempre nos gustaban los caballos, y por ahí en la ceba, me acuerdo, en un rodeo, no me acuerdo el caballero que lo hacía, ahí nos conocimos que estaban arriba del parco de la medialuna, qué importante voz, oiga, de la señora Soledad. Ah, sí, siempre ella, en ese caso ha sido una persona bien destacada, se puede decir, porque muy distinta, muy distinta a su voz, sigue igual, cantando, y ahí estamos. Oiga, usted, Grumberto, la señora Soledad es su esposa. Ah, la señora suya, es mi cuñada. Es la cuñada. Aquí estamos con Rubén entonces. Ya, claro, sí. El papá es José Lo. Exactamente. ¿Quién es José Lo? El director de la Delta 2000. Sí, sí. Los hermanos Quintanilla, Torito y Rellana, dicen que hace como 50 años que están contando, cantaban los niños, cantaban los nietos, los sobrinos, los hijados, los suegros, los abuelos, en fin. Claro, sí, todos, todos. ¿Cuántos años ya tenemos? ¿De chico los había cantado? No, nosotros ya tenemos como 60 años ya en la música, sí. Antes éramos tropical, tocábamos en baile, pero ahora ya le hacemos más folclore, no más. Sí, sí, aquí estamos bien, por favor de Dios. Oiga, ¿y quién es que falleció de ustedes? Ah, el hermano Luis se llamaba él. ¿Luis? Luis, claro, él estaba al medio de los dos. ¿Estoy yo aquí? Exactamente, claro, era el mayor, después él y después yo. ¿Quién tocaba Luis? Era acordeonista él. ¿Acordeonista? Sí, claro. Yo en ese tiempo era guitarrista, porque como después faltó él, pues que era acordeon yo. Hemos visto también a una dama que también de repente sale con ustedes y va a marchar a la Rosita León y lo fue a San Estero. Claro, la Cecilia, sí. ¿Y su hija? Sí, sí. Ella también integra de vez en cuando por ahí. 60 años de vida folclórica. ¿Y cuántas mil alumnos andaban ustedes tocando? Yo creo que me imagino que en toda la región y gran parte de Chile. No se pueden contar. Son muchas. Hemos ido a muchos partes, a muchos lados, así que hay harto en eso. Hemos estado en varias partes. ¿Pero nunca han llegado al campeonato nacional de rodeo o en Champions de Chile antiguamente? ¿Llegaban algún día a tocar ahí? No, no, no. Siempre estuvimos, lo más que yo viví un largo tiempo en Curicó. Allá sí que estuvimos, en Curicó. ¿En los conciliatorios? En los rodeos, en todas esas cosas. Sí. Es lo más que hemos ido. Como de importancia se trata, digamos. Oiga, don Rubén, y el tema de cantar a los huasos que están arriba, están abajo en la meluna corriendo, ¿de repente le dan ganas a ustedes a un trío también ahí en la meluna? Claro que sí. ¿Igual que usted? Sí. Claro que sí. Pero no se puede. No hay caballo, no hay nada. No hay caballo, ¿cómo? ¿Cierto? Bueno, nosotros hacemos un rodeo de la prensa, está ahí en Unicivo. Vamos a decirle a nuestros colegas que podemos invitar también a ustedes, a los cantores de rodeo, y cantores de rodeo también, también a que se compone con nosotros, porque es importante, porque ustedes también sufren cuando hay un rodeo bueno, no voy a correr. Porque tiene que cantar. Pues eso, ¿no? Sí, es que no se puede hacer las dos cosas, correr y cantar. Bueno, pero cualquiera de las dos es bonito, es importante. Así que... ¿El rodeo se vive de todos lados? Ah, igual, naturalmente, claro que sí. Oye, ¿y los alcaldes que le ha cantado a usted? ¿A cuántos alcaldes le ha cantado? ¿De antes de más fuera del piso yo, no? Uy, yo creo que, no sé, tantos que ya no se acuerdan, ¿cierto? Claro. Sí, mucho. Hoy día tenemos la cibernética, tenemos el internet, tenemos, tenemos, bueno, este canal es un canal por internet, y están las redes sociales. ¿No tiene usted DVD, videos que la gente pueda disfrutar y verlo de atrás? No, 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 una vez nos invitaron a eso, y fue precisamente ahí en San Vicente, pero no surgió, porque es que nosotros no... Yo lo invité la primera vez, yo lo invité la primera vez, después creo que lo invitó Flores. Claro, pero quedó ahí nomás porque la verdad es que después ya no nos encontramos de nuevo, y se pasa el tiempo y... Ahora yo dejé la radio, y me diqué la televisión, miren, estamos, como es la cosa de la vida, estamos ahora conversando más libremente. Ese quiere decir que ascendió, ¿no? Ah, ¿eso quiere decir que ascendió? No, es que fuimos a otro lado a la montaña y nos dimos cuenta que el mundo había cambiado. Ah, claro, ya. Porque si nos quedamos aquí, imagínense, el mundo se nos viene encima. Sí, por ejemplo. Siempre es que ir mirando el horizonte, la cosa nueva que va saliendo. Exactamente. Entonces, eso nos dio la posibilidad de abrirnos de enero del día a un canal por internet, que es nacional, porque aquí nos están viendo gente de Estados Unidos, gente de Buenos Aires, en España, en todos los lugares de Chile, del mundo de chilenos, y en todo el territorio nacional. Esta entrevista la da mucha gente. Sí, claro. ¿Qué mensaje usted le entrega a esos coterráneos? Allá están, miren. Ah, sí, por favor. Ahí lo están en la cámara, ahí lo están mirando. Allá, allá. En estas fiestas, Pacha, algún saludo especial. Ah, pero claro que sí, pues un saludo especial a todos ellos que se acuerden de Chile, los que están en países extranjeros. Claro que acá vamos a celebrar y en grande. ¿Se acuerda usted de alguien que esté extranjero o en otra parte de la región? Sí, en España está un colega que también era músico, que tocó mucho tiempo con el José, se llama Rubén López, claro. Y justamente ayer conversamos por teléfono con él. Se encuentran ahí. Se acuerda, mandó para acá saludos por celebrar el mes de la patria. Ahora, si lo está viendo, le ha mandado un e-mail, le ha mandado un mensaje a través de Facebook, de YouTube. Esa es la comunicación de hoy día. ¿Se acuerda usted de otro amigo suyo? Sí, en Estados Unidos, la familia Castro es una familia que está allá, que está enradicado. Así que siempre que vienen para acá, nos visitan y se llevan música a nosotros y nos están pidiendo. ¿Hay alguna tonadita que es antiguo que se pueden acordar los Castro, no? Yo creo que sí, porque siempre nos están pidiendo músicas grabadas, así que, sí. ¿Y cuál podríamos improvisar hasta el hombre con la guitarra aquí? ¿Cuál podríamos improvisar ahora, por el chile? Para dedicarle a los chilenos que están afuera, que están haciendo patria, que en estas fechas de fiestas patria ellos, pucha, añoran estar aquí en Chile, y disfrutando de las chichas, las tonadas. ¡Ay, ay, ay! No hable de chichas. Mire, aquí nos estamos preparando para nosotros un orgullo poder conversar con ellos. Nunca hemos conversado para la televisión, pero esto es lo que queremos. Ustedes ven, chilenos, se acerca a la gente, así como nos acercamos a la Mirtiturra, nos hemos acercado a varias cantoras nuevas que hay ahora. Ustedes, hoy día hay que recordarse que existen todavía ustedes, y gracias a Dios están vivos porque nos dejan un legado, una trayectoria musical. Sí, sin duda, ¿no? Y nosotros por ello damos gracias a Dios, porque aún podemos decir eso, gracias. A ustedes y a todos los medios también, porque uno es parte de la difusión, ¿no? Ustedes parten con los discos de vinilo. Sí. Ese disco negro, ¿ah? ¿Con eso parten ustedes? No, anteriormente era el acetato. El acetato, ¿sabes? Usted haría lo que es el acetato, ¿no? La bicho bola que tocaba la abuela, pues. Ahí están los malos que tenían. Esos son los que se quebraron. Y hay que poner una agujita así como clavo. 78 revoluciones por minuto. 60 años atrás. O sea, usted me está hablando de que son más antiguos que las molanitas, por ejemplo. Sin duda, sí, sí. Y nosotros pensábamos que las molanitas eran las viejitas tesis que teníamos. ¿Qué le habíamos cantado a los chilenos que están afuera del extranjero, chiquillos? La Poloquilacueca. Ah, la Poloquilacueca. Ah, la Poloquilacueca. Ah, repito. Póngale, acérquese a un Rubén ahí, un Humberto. Acérquese. Eso. Yo me calo por acá, por cuatro. Arrepíngate el vestido, que la Cueca va a empezar. Pon el alma en el sentido, y prepárate a bailar. Es la Cueca un sentimiento de alegría y de pasión. Y que viva mi nación, vamos cantando y bailando, vamos cantando, señores. Que ahorita, que sí, que cuando, que sí, que cuando, que ahora, vengan dichos y colgajos, puestas arriba, puestas abajo. Que la llevarí, que la llevarí. Lleva la Marcelo, viejo, no te la llevi. Que la llevarí, que la llevarí. Vamos a meter la perro, viejo, déjamela a mí. Aro, 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 aro. Dijo Ñapancha, le caro. Bien, aplauso, chiquillos. Estos son los momentos lindos que disfrutamos. La gente que nos gusta el folclore, que nos gusta el rodeo, que nos gustan las cosas nuestras. Importante, del acetato, imagínense ahora nos pasamos a lo que es la televisión digital. Hortos años han pasado, harta tecnología, pero ustedes siguen vivos y coleando. Y hoy día, los vivos Las Cabras con un nuevo grupo. ¿Cómo se llama este grupo? Porque ustedes son formadores de músicos y formadores de grupos también. Ella es la agrupación folclórica Las Cabras. Ah, agrupación folclórica Las Cabras. ¿Y por quién está compuesto ella? Bueno, aquí hay damas también. ¿Todos familiares? No, no, no. No, en este momento son 14 integrantes. ¿14 integrantes? Claro, pero siempre por razones como hoy día de día de trabajo, así que no pueden concurrir todos. Pero está la agrupación en realidad presente hoy día. Le voy a pedir otra cauchada, como decimos los huazos. Hagamos algo con la agrupación para que los conozcan también en todo Chile, porque vemos chiquillas bonitas aquí, hay jabritos jóvenes para las jovencitas. Bueno, Jimena, ¿usted me quería contar algo de esta agrupación? Bueno, nosotros somos, yo soy integrante de la agrupación folclórica Las Cabras ya hace 12 años. Y don Rubén Quintanilla ya inició esta institución hace 22 años. Esta agrupación ya tiene 22 años de funcionamiento como agrupación e institución de Las Cabras. Como por ejemplo, hacemos el evento Las Cabras le canta a la patria, todos los años en Las Cabras. Muy bien, pues, nos vamos con la agrupación folclórica Las Cabras. ¡Qué linda, qué linda te vejo, Chagua! Caramba, mirando, mirando a Cachapuá, caramba, mirando, mirando a Cachapuá. Caramba, con tu tiempo y tu mano, caramba, fuerza viva, fuerza viva, artesana. Caramba, que linda, que linda, se veía, pasando por la Cachapuá, caramba, voy a ganarero. Ya ha llegado el teniente, caramba, yo soy minero, pasando por la Cachapuá, caramba, voy a ganarero. Yo soy minero, sí, caramba, y aquí me paro, a recorrer las playas, caramba, y carmelas, caramba, y el mar, por la Cachapuá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien! Gracias, chiquillo. Bueno, ahí estaba finalmente la agrupación Las Cabras, importantísimo. Conocimos algo de los manos Quintanilla, ya sabemos ya que nacieron con el disco de Acetato, más de 60 años en la música, hoy día aquí vigentes con esta nueva agrupación, que forma un Rubén y un Humberto Quintanilla. Importante, así nuestro folclor no muere, así nuestro folclor sigue viviendo, con las voces de estos viejos tercios y los instrumentos, también de los nuevos, que no van a pasar de moda, es por algo, queremos Chile, queremos nuestro folclor, queremos nuestro rodeo y queremos nuestras fiestas costumbristas.